Y la Alianza Cacao realizó por segundo año consecutivo el Salón de Chocolate, donde se concentraron decenas de productores y procesadores para compartir experiencias sobre este delicioso producto. En esta ocasión se resaltó la importancia de la mujer en la cadena de valor del cacao y los retos a futuro. Todas las mañanas se levanta para sacar adelante a su familia, y tras una separación encontró en el cacao la salida económica para convertirse en lo que es ahora. Raquel Artiga, una productora y procesadora de chocolate. Nosotros trabajamos alrededor de unas 10 mujeres, estamos bien metidas en los procesos. Empecé en un momento por curiosidad, porque me gustaba mucho la bebida, el chocolate, empecé a elaborar la tablilla. Lo que empezó para consumo propio, terminó siendo parte de la cooperativa Los Izalcos, donde igual que ella, muchas mujeres trabajan el cacao para hacer dulces creaciones que se consumen en todo el país. Apenas dos años que empezamos a procesar, no hemos cumplido dos años. Nosotros cerramos con una venta de, digamos, 15 mil dólares, más que todo en proceso. Poco a poco los productores han venido aumentando, y así el interés por este grano ancestral, que también se ha convertido en fuente de empleo. Nació, la verdad, por el deseo de aprender a hacer chocolate, que fue algo que siempre tuvimos las ganas. Entonces ya teníamos la propiedad y ya teníamos el cacao, entonces empezamos ahí a procesar y el alianza cacao nos contactó. Por esto, la alianza cacao realizó la segunda edición del salón de chocolate con el objetivo de promover este producto. Reunir en un espacio a algunos emprendimientos que están ya transformando y dando uso al cacao, a ese gran cacao salvadoreño, y poniendo a disposición del público para generar una cultura de consumo. Vamos a tener también la presentación de varias conferencias. Uno de los mayores retos es que el grano deje de ser exportado y se comience a comercializar el producto terminado, dejando más divisas para el país. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.